Déjeme solo. Ya sabe lo que soy. Sí. Sois un mercenario. Un traficante de esclavos. Y matasteis a vuestro hermano, lo sé. Y le queríais. Aunque habéis elegido un modo extraño de demostrarlo. ¿Se está riendo de mí? ¿Se ríe de mí? Me río de vos. Porque lo que veo mueve a risa. Ve a un hombre que huye. A un hombre que se esconde del mundo. A un cobarde. Vamos. Vamos. ¿Eso es todo? ¿Es así como pensáis seguir? No hay nada más. Hay vida. No hay vida. Hay una salida a Mendoza. Para mí no hay redención posible. Dios nos ha impuesto la carga de la libertad. Elegisteis vuestro delito. Tenéis valor para elegir la penitencia. Os haréis hacerlo. No hay penitencia lo bastante dura para mí. Pero os haréis intentarlo. Si os haré. Os hará vuestra ver... ...verme fracasar. el mucho más. Luís dem 으ño. ¡No hay en paz!